A nosotros la pandemia nos paró también en el tema recreativo. La pandemia nos los paralizó y yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, fíjense, todos los criterios que voy a dar los doy con toda franqueza y honestidad y no creo que sean criterios acabados ni mucho más. Yo creo que todo esto lo tenemos que construir con el debate de todo. Pero yo creo que a nosotros nos ha quedado un eslabón de inercia después de la pandemia en el ámbito recreativo. Como nos quedó un eslabón de inercia después de la pandemia y otras cosas. Y cosas que sabíamos hacer, que las hacíamos bien, que las teníamos bien coordinadas, se nos detuvieron. Y ahora es como si estuviéramos despertando. No es malo que estemos despertando. Yo creo que hay que terminar de despertar ya completo. Y tenemos que lograr borrar el síndrome de pandemia. Entonces, si eso lo logramos, ¿cómo no vamos a lograr después de la pandemia? Perfeccionar las ofertas, las opciones recreativas en nuestra población. El otro tema es el reto espiritual. El país vive situaciones muy complejas. Sobre todo en lo económico, que tiene un impacto en la sociedad. Yo siempre digo que nosotros no podemos esperar resolver los problemas económicos para trabajar con la espiritualidad de las personas. Lo de nosotros es victoria y que cada victoria genere una nueva victoria. Y para eso hay que tener espiritualidad. Y una de las cosas que contribuye a la espiritualidad, fortalecer la espiritualidad, los sentimientos, las emociones, las relaciones entre las personas precisamente son las actividades que pueden estar alrededor del ámbito recreativo. Por lo tanto, es una prioridad, es algo importante que tenemos que hacer en estos momentos. El otro reto es recursos. Tenemos una problemática de recursos. Hay cosas que no las podemos resolver como las resolvíamos antes, incluso para la recreación. Bueno, si eso lo sabemos, ¿cómo lo vamos a resolver entonces? ¿Qué vamos a hacer? Eso ya es un pensamiento, como aquí muchas personas han convocado, un pensamiento creativo. Yo diría que hay que también poner la innovación a la solución en la recreación. Y estamos enfrentando un problema que es ideológico. Y es que nos están aplicando una plataforma de colonización cultural. Hay una intención de la restauración capitalista y neoliberal en Cuba. Nos llega por la industria del entretenimiento, nos llegan por todas las plataformas que ha diseñado el imperio. Gracias. 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 Gracias.